Hola mi amigo, hola mi amiga, yo soy el Pastor Miguel Torneire y en este video hablaré del Día de San Miguel y todos los Ángeles. Basado en el artículo escrito por mi amigo, Pastor y Doctor Albert Culver III, quien me dio permiso para traducirlo y utilizarlo, hablaré de esta importante fiesta en la vida de la cristiandad en la iglesia. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. La iglesia celebra San Miguel y todos los Ángeles el 29 de septiembre. Sin embargo, ¿quién es Miguel y por qué es importante para la iglesia? No se casarían hasta la fiesta de San Miguel, escribió Jane Austen en 1811 en Sense and Sensibility. ¿Fiesta de San Miguel? ¿Cuándo? Lo que alguna vez fue una forma común y ordinaria de referirse al 29 de septiembre, cuando la iglesia celebró San Miguel y todos los Ángeles, ahora requiere una nota para que la mayoría de los estudiantes de secundaria, y quizás muchos adultos entiendan que la boda que describió Jane Austen se retrasaría unos tres meses desde el momento de su planificación original. Aunque la festividad de San Miguel como fecha del calendario y como celebración dentro de la iglesia no es familiar para muchas personas hoy en día, la revista Time del 18 de septiembre de 2008 informó que la mayoría de los estadounidenses no solo creen en los Ángeles, sino que el 55% de ellos creen que han sido personalmente ayudados o salvados por un ángel guardián. Para muchos latinos americanos, esta también es una verdad, pues se habla y se cree mucho en los Ángeles de la Guardia. ¿Qué dice la Biblia sobre los Ángeles? Cronológicamente, la primera vez que las Escrituras mencionan a un ángel es después de que Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del Edén, poco después de la creación. Esta referencia presenta al querubín como un poderoso guerrero con una espada de fuego muy lejos de los tiernos e inofensivos querubines que aparecen con frecuencia en la cultura popular. La última referencia a los Ángeles está en el libro de Apocalipsis, al final del mundo. Intercalados entre estas referencias hay otros casos en los que los Ángeles aparecen en momentos clave de la vida de Jesús, anunciando su nacimiento, sirviéndole después de la tentación de Satanás y estando presentes tanto en su resurrección como en su ascensión al cielo. En resumen, los Ángeles estuvieron presentes en los momentos clave cuando Jesús estaba salvando a su pueblo de sus pecados. La palabra ángel proviene del griego ángelos, que significa mensajero. Un ángel es literalmente un mensajero de Dios, tanto humano como sobrenatural. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, versículo 8, 12 y 18, y en el capítulo 3, versículos 1, 7 y 14, la palabra ángel se refiere a un pastor. La tarea principal de un ángel humano o sobrenatural es ser un mensajero del Señor, entregando el juicio del Señor y su evangelio. Por ejemplo, en el nacimiento de Jesús y su resurrección. En las Escrituras, los ángeles nunca actúan por su cuenta. Siempre actúan como mensajeros del Señor, hablando su palabra o llevando a cabo sus acciones, trayendo juicio o salvación. Un verdadero ángel siempre le indica a una persona que vea a Jesús y su obra. Un ángel proclama el Evangelio. Pablo escribe en Gálatas capítulo 1, versículo 8, Pero si a un nosotros, o un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Eso significa que un ángel del Señor no os hablará ni os comunicará nada contrario o diferente de las Sagradas Escrituras, particularmente respecto de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles nada aman más que llevar el mensaje de la obra salvadora de Jesús. ¿Qué es Micaelmas o Fiesta de San Miguel? En la Iglesia Occidental, San Miguel y todos los ángeles se celebra desde el siglo XII. En el momento de la Reforma, los luteranos revisaron la celebración de las fiestas y días santos anteriores para dar mayor protagonismo a la obra de Jesús. San Miguel y todos los ángeles se mantuvieron en el calendario litúrgico luterano porque se consideraba una fiesta principal acerca de Cristo. De hecho, Felipe Melanchi, colega del Dr. Martín Lutero, incluso escribió un himno sobre San Miguel y todos los ángeles, que lo encontramos en el nuevo himnario luterano, el himno 563. A ti, Dios, damos todo honor. Al principio, esto podría parecernos extraño. ¿Cómo es que una fiesta lleva el nombre de un arcángel acerca de Jesús? Pero, como con todas las conmemoraciones dentro de la iglesia luterana, el enfoque no está en la persona, sino que se lleva a cabo en acción de gracias a nuestro Señor por usar a esta persona o a sus santos ángeles para dar gloria a su nombre y lograr la salvación de su pueblo. El acontecimiento que se celebra en la fiesta de San Miguel y todos los ángeles es, pues, importante tanto para nuestra salvación como para el consuelo que trae a la conciencia cristiana. Para comprender mejor el significado de San Miguel, es útil considerar aquellos ángeles que se apartaron de la gracia del Señor. Las escrituras no nos dicen con precisión cuándo creó el Señor Dios a los santos ángeles. Sin embargo, es crucial que reconozcamos que los ángeles son seres creados que no existían antes de la creación de todas las cosas. Las escrituras nos dicen que hay miríadas de miríadas de ángeles. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 Para todos los efectos, miríada, 10.000, era el número más grande que la mayoría de la gente concebía en el pensamiento griego. En otras palabras, desde la perspectiva de la persona del Nuevo Testamento, el número de ángeles es incontable. Entre los ángeles que fueron creados para servir a Dios día y noche, una parte de ellos se rebeló contra el Señor y fueron expulsados del cielo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 E Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 describen a la serpiente antigua que es llamada Diablo y Satanás y sus ángeles arrojados del cielo. Estos ángeles caídos obran en contra de toda obra del Señor, buscando destruir su creación especial, los seres humanos. El diablo, el líder de los ángeles caídos, se llama Satanás, que significa el acusador. Satanás acusa, calumnia y difama al pueblo santo del Señor a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, Adán y Eva, Job, entre otros. En Génesis capítulo 3, acusa y calumnia la palabra de Dios diciéndole a Eva, ¿De verdad dijo Dios? Satanás no solo acusa y construye un caso contra el pueblo del Señor, sino que también lo tienta y lo atrapa en la culpa y el pecado. Es casi como si el líder de una red criminal volviera pruebas de Estado para acusar a todos sus cómplices del mal. Considerando la debilidad de nuestra carne pecaminosa y nuestra incapacidad para evitar el pecado, Satanás, sirviendo como principal tentador y acusador, es más de lo que podemos soportar o resistir. ¿Cuál fue el papel de San Miguel? San Miguel y todos los ángeles conmemora la gran batalla en el cielo entre Satanás y sus ángeles malignos, y San Miguel y los ángeles del Señor. Las lecturas Daniel capítulo 10 versículos 10 al 14 Capítulo 12 versículos 1 al 3 Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 12 Lucas capítulo 10 versículos 17 al 20 y Mateo capítulo 18 versículos 1 al 11 describen cómo el Señor usó al arcángel Miguel y a los ángeles para librar a su pueblo de las acusaciones de Satanás. Debido a que Jesús tomó todas las acusaciones de Satanás contra nosotros cuando fue a la cruz, Satanás no tiene nada más que decirle al Señor acerca de nosotros o de nuestros pecados. Toda mala acción, todo pecado, todo pensamiento o intención impuro fue puesto sobre Jesús. Ahora Satanás no solo es silenciado sino que es arrojado del cielo para nunca más presentarse ante el Señor para lanzar calumnias o acusaciones contra su pueblo. Entonces, ¿cómo lucharon San Miguel y los ángeles del Señor contra Satanás y sus fuerzas demoníacas? ¿Con bolas de fuego, sobrenaturales y armas de destrucción masiva? No. Miguel y los ángeles usaron la misma arma que el Señor nos ha dado, la palabra del Señor y el nombre de Dios que nos fue dado en nuestros bautismos. En Judas versículo 9, cuando Miguel luchó contra Satanás dijo, Cuando Satanás fue arrojado del cielo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice, Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Satanás y sus ángeles malignos no son derrotados con la espada o táticas de batalla como entendemos la estrategia de guerra, sino que son derrotados por la sangre de Jesús y su palabra. ¿Cómo es Satanás derrotado hoy? Satanás todavía está derrotado por la palabra de Dios. Cada vez que se predica la palabra del Señor en verdad y pureza, Satanás es derrotado. La palabra del Señor silencia su boca y lo arroja del cielo para que ya no pueda acusarte ante el trono del Señor. En Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesús dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús dijo esto en respuesta a la predicación de los 72 discípulos. Estos discípulos fueron enviados por Jesús para proclamar la llegada del reino de Dios en su nombre. Los demonios fueron expulsados y el reino de Satanás fue literalmente desgarrado por la predicación de Cristo. Así continúa hoy. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el Señor y su iglesia. ¿Cómo debemos orar? La celebración de San Miguel y todos los ángeles nos recuerda cómo el Señor nos libró de las mentirosas acusaciones de Satanás. Nos muestra que la batalla contra Satanás y sus ángeles malignos no se gana con el poder, el poderío, la fuerza o los números, sino que, como confiesa el gran himno de la reforma del doctor Martín Lutero, el himno Castillo Fuerte, por la palabra santa. Esa palabra santa es Jesús y el perdón que Él nos da. El Señor emplea a sus santos ángeles para luchar contra Satanás y para silenciar su boca con la palabra de Dios y para protegernos del daño y el peligro. Cuando nos suceden cosas malas, cuando tenemos una llamada cercana y cuando escuchamos que se evitaron desastres, podemos estar seguros de que los santos ángeles del Señor estuvieron involucrados. Y cuando muramos, podemos estar seguros de que los ángeles de nuestro Señor nos llevarán para estar con nuestro Señor para siempre. Su trabajo de protegernos no termina hasta que estemos con nuestro Señor en la eternidad. Para la protección de los santos ángeles, podemos y debemos agradecer a nuestro Señor mientras oramos diariamente. Que tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Catecismo Menor, página 16 ¿Le gustó del video? Entonces, deja un le gusta, compártalo en tus redes sociales, suscríbete al canal, clicando en el botón rojo que hay aquí abajo y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao. Chao.